Cómo estar siempre lista y arreglada, secretos y trucos que te van a ayudar muchísimo, ¿sabes por qué? Porque a mí me ayudaron un montón y quiero que a ti te ayuden también. Te ha pasado que te sientes desarreglada, no muy cómoda y terminas por no salir y dices no, mejor que yo no voy porque no me siento a gusto, porque no tengo el cabello arreglado y dejas de aprovechar oportunidades, terminas quedándote y se te está perdiendo la vida. Estos pequeños trucos son muy fáciles, muy sencillos, los haces desde casa, está siempre lista, está siempre fresca y a punto para cualquier eventualidad que se te presente. Pero antes de comenzar el video, te invito a que te suscribas a mi canal, activa la campana de notificación para que te enteres de los nuevos videos y sígueme por todas las redes sociales. Estoy como Arroba LifeGly. Yo soy Gly y esto es LifeGly. No se imaginan la cantidad de veces que yo dije no, no voy porque no estoy lista, no me siento cómoda, no estoy arreglada. Vayan ustedes que no pasa nada, yo me quedo aquí en casa. Eso te ha pasado, te suena conocido. Yo estuve en esa etapa de mi vida mucho tiempo. Yo no le paraba mucho porque te confieso que soy muy de casa, soy una persona muy tranquila. Prefiero antes de ir a cualquier evento, a cualquier cosa con mucha gente, quedarme en mi casa, incluso limpiar. Sí, suena raro. Mi cuarto, mi closet, la cocina. Eso además me relaja, me gusta. Yo entiendo que hay gente que no, pero habemos gente rara que sí nos gusta estar en nuestra casa, en nuestro cuarto y bueno, yo soy una de ellas. Pero me di cuenta también que eso no lo es todo en la vida. Necesitamos salir, disfrutar, compartir un café con las amigas, hablar un ratico, hacer un día diferente. Pero yo me puse a pensar, ¿pero qué es lo que te pasa? ¿Por qué no vas al momento en el que sale esa eventualidad? Y yo me di cuenta y es que nunca estaba lista. Nunca tenía mis uñas listas, nunca tenía mi cabello listo porque estaba trabajando, porque era todo un desastre y no me dedicaba ese tiempo que además es muy corto, es de gratis, lo puedes hacer desde tu casa y no te va a quitar, la verdad, muchísimo tiempo. La clave de esto es que como que vas a estar arreglada a tiempo, como que vas a estar siempre como lista e impecable para reducir o minimizar esos no cuando te salga alguna actividad que puedes hacer por allí para compartir y sentirte mejor. Número uno, haz tu rutina de cuidado de la piel al levantarte. No vayas posponiendo esto durante el día porque terminas por no hacerlo. Te lo digo porque eso me pasaba a mí, que estoy apurada, que tengo que irme, que me voy al trabajo, que se me hizo tarde y no terminas cuidándote la piel. Una cosa que te puede ayudar mucho, que me ayudó a mí al principio cuando comencé con todo esto de cuidar la piel es que dejaba mi limpiador, mi crema hidratante y protector solar cerca del lavamanos, cuando me voy a cepillar, me ducho, hago mi rutina y ya garantizo que hice mi rutina de cuidado de la piel. Esto no solamente fue importante para mí porque cuida mi piel y a la vez no me olvidaba del uso del protector solar, sino que me sentía mucho más cómoda, más lista, incluso lista para estar en casa y para sentirme bien conmigo misma. Incluso me gusta mucho utilizar el protector solar con un toque de color que queda así como una ligera base. No necesitas maquillaje, yo solo me pongo mi protector solar y un poquito de máscara de pestañas y ya me siento lista. Pero lista para quién, lista para mí, para sentirme cómoda durante el día, para cualquier eventualidad que salga, si tengo que ir al mercado o alguna consulta médica, ya yo me siento preparada. Y minimizo de esta forma esa manera que tenía de decirle no a esas cosas bonitas de la vida para vivir más y para sentirte más a gusto. Número 2. Mantener tus cejas siempre limpias, siempre depiladas o sacadas. No sé cómo lo haces tú, cada una de nosotras lo hace de una forma diferente. Yo me estaba dando cuenta que cuando yo sentía que salían estos pelitos, bellitos, cañones, no sé cómo le llames tú, déjame aquí en los comentarios cómo le dices tú. En mi país le decimos a los pelitos que van saliendo aquí, cañones. Entonces cuando esos cañones salían yo me sentía como incómoda. Yo decía, ay no, no me he quitado los pelitos de la ceja, mejor que no voy. Porque es que me van a ver qué va a decir el señor del banco. Mira cuando esté hablando que me va a ver la ceja, ¿eso te ha pasado? A mí me pasaba muchísimo. Yo dejaba de hacer cosas y decía, no, mejor voy mañana. Cuando me saque la ceja para estar siempre lista. Pero yo traté de minimizar eso, de hacerlo una vez a la semana, de manera ritual, cuando hago mi rutina de skin care, le regalo esos cinco minuticos, saco mis cejas y las mantengo siempre limpias. Esto hace que tu rostro se sienta como más limpio, como más fresco y junto con tu rutina de cuidado de la piel y unas cejitas bien limpiecitas y sacadas, hace toda la diferencia, te sientes más a gusto, más preparada. Si tú eres de las que te las maquillas, pues te las maquillas. Cada una con su estilo, pero tenerlas listas hace toda la diferencia. Así que hazlo antes, no al momento en el que vas a salir porque terminas por no ir. Hazlo antes, siempre limpias con tu rutina. Estos dos pasos son la clave para sentirte siempre lista. Número tres, depilación del bozo, que son estos vellitos o pelitos que salen aquí, en esta zona superior del labio o zona del bigote. Algunas mujeres tenemos más notorios, otras no tanto. Yo la verdad no soy de muchos vellitos, no se me notan mucho, pero yo sí me siento más cómoda cuando los retiro. Me ha pasado que cuando siento que tengo esos vellitos allí, yo digo, mejor que no voy, ahí no estoy lista. Se va a notar, estoy hablando allí en esa cita o en esa cena o con mis amigas o con quien sea y digo, ahí no se va a notar, mejor que no voy. Entonces vamos a tenerlos siempre listos. Yo lo que hago es que cada 10 días, como no me salen mucho, yo sé que dependiendo de cada una de nosotras, utilizo el perfilador, un poquito de crema, eso no me lleva más de un minuto. El perfilador, que es una herramienta segura, no corta, no irrita, no maltrata. Un poquito de crema hidratante, yo lo paso tres veces por aquí, tres veces por aquí y estoy lista para cualquier ocasión. Bien sea si voy a estar dentro de casa, bien sea si me quiero maquillar para ir a cualquier actividad, bien sea si voy a ir a trabajar. Yo siento que esto siempre tiene que estar listo para minimizar esas opciones de decir no porque no estoy lista y te recomiendo, hablando de este tema de la depilación, que lo hagas con un perfilador porque es más seguro, más cómodo, no irrita, no rompe y lo mejor es que no deja manchas. Evita por completo la cera caliente o fría porque rompe y va a dejarte una mancha a largo plazo. Incluso esto se va a oscurecer tanto que va a parecer como un cierto bigote o mancha oscurecida. Así que el perfilador 100% recomendado. Número cuatro, tener manos y pies siempre listos, siempre arregladitos, siempre pintaditos, siempre limpios. Es la clave para yo sentirme lista y esta es una de las cosas que para mí sí tiene mucha importancia. Es algo que es parte de mí. Yo no me siento cómoda cuando no tengo la pintura lista, la pintura hecha. Y yo sé que eso es todo un tema. Si eres ama de casa, si limpias, si eres fan de la limpieza como yo, la pintura, ninguna que sea dura. Eso es un hecho, déjamelo por aquí. Si eso te ha pasado, te la aplicas y ya mañana está toda rota la pintura porque la verdad es que no sirve. Yo sé que es todo un tema porque después no conseguimos el tiempo para retocar. Entonces las uñas se van viendo feas. Pero lo que me pasa a mí es que si las tengo así digo, mejor no voy porque qué feo, qué pena que se vean así. Entonces lo que intento es que una vez a la semana tenerlas bien limpiecitas. Si veo que no puedo pintarlas porque estuve haciendo mucho trabajo en casa, al menos bien limpiecitas, bien cortitas. No importa que no tenga pintura. Pero yo siento que la clave es que se vean las manos limpias y pulcras. Si vas a tener las uñas largas porque es de tu gusto, que sean todas parejitas. Yo siempre las llevo cortitas porque es de mi gusto. Cada quien puede llevarla a la forma que le guste. Y bueno, siempre que pueda, bien pintaditas. Yo creo que eso es muy clave para estar siempre lista en cualquier momento, si te vas a reunir o no. Pero lo más importante es que tú te sientas cómoda. Y es así como yo me siento cómoda. Ni hablar de los pies. Eso es algo que no puede faltar en mí. Tienen que estar siempre las uñas bien cortitas, bien limpiecitas. El talón siempre exfoliado con cremita. Ya yo les he dejado videos de cómo cuido los pies y qué es lo que hago, pero es parte de mí. Yo te confieso que he dejado de ir a lugares, a playas, piscinas, reuniones. Se me va a poner una sandalia. Digo, ay no, mejor no me la pongo porque se ve si no tengo los pies arreglados. Yo siento que esto es algo esencial, sobre todo para sentirte cómoda. Cómoda contigo, siempre lista, siempre arregladita. Y lo más importante, que te sientas a gusto contigo misma. Y por último, que lo hemos hablado muchísimo por este canal, pero si eres nueva, algo que es clave para sentirte lista y arreglada siempre es el cabello limpio. Tenerlo siempre limpiecito, siempre cuidado, porque muchas veces al no tener el cabello limpio, ese aspecto de grasa o ese aspecto grasoso en el cabello te impide hacer ciertas cosas. Y no hay nada más bonito y más agradable que cuando tú llegas a un lugar y eso se nota, ese cabello limpiecito con ese olor y esa fragancia de tu shampoo, tu mascarilla, tu serum. Eso es algo que es clave para mí. Incluso si estoy dentro de casa, fuera de casa, si voy a hablar con alguien, eso para mí es clave, que sientan ese olor y sentirme así arreglada. Yo cuando siento que mi cabello está así arregladito, no dudo nunca. Yo creo que esa es una de los esenciales para yo salir y hacer mis cosas. No necesariamente, me refiero a que lo tengas ni planchado ni secado. Muchas veces solo con tenerlo limpio, tu aceite después, tu serum que te va a ayudar a controlar el frizz, lo mantienes peinadito, a veces me hago media cola, una colita baja o alguna trencita floja. Es decir, tenerlo limpio pero peinado es una de las ventajas que te puede ayudar para siempre sentirte lista y arreglada para cualquier actividad y evitar decirle que no a las cosas maravillosas de la vida, como lo hacía yo hace un tiempo, decir que no porque no estoy lista, que no. Y a lo mejor esa era una excusa para no salir porque no soy muy a lo mejor de estar saliendo. Pero vamos que la vida es hoy. Vamos que hay que hacerlo. Sentirnos cómodas y frescas y sobre todo eso, relajadas y cómodas para el momento en lo que tengamos que hacer cualquiera que sea la actividad que nosotras hacemos, que además hacemos millones de actividades en el día, no solamente en el trabajo, fuera de casa, sino fuera de casa. Si te gustó el contenido, regálame un like y comparte el video. Mis caritas hermosas, les dejo a todas muchos abrazos, cariños y besos y nos vemos en el próximo video.